Empezamos con la escuela, hoy ya tenemos una nueva edición de la escuela que ya es como una tradición para nosotros. Tenemos bastantes alumnos de toda la Argentina en realidad y profesores que han venido desde Estados Unidos, de Europa, bueno, la Universidad de Suecia, la Universidad de Boston, también profesores argentinos de Rosario y de San Luis y charlas de empresas de sponsors de acá de la región. Con lo cual está haciendo una gran escuela de verano con cursos muy interesantes, bastante asistencia, lo cual es bastante bueno para nosotros. ¿Entre los temas destacados que se puedan abordar en estos días? Bueno, se abordan varios temas de computación, importantes para la computación como son la seguridad informática, el testing, ciertas características avanzadas de la programación, digamos, todo lo que hace las tendencias actuales de la computación. Lo cual viene bien a todos para formarnos y mantenernos al tanto. Por lo que usted mencionaba al comienzo respecto de los panelistas, más la asistencia, que por supuesto es el alma mater de toda realización. ¿Esto consolida una vez más una edición clásica tradicional de nuestra universidad? Sí, sí, ya van 27 ediciones de la escuela. O sea, empezó, la primera escuela fue en el 94, creo. La carrera de computación empezó en el 92 y la escuela de verano empezó en el 94, casi al mismo tiempo. Y se hizo todos los años, digamos, yo creo que es un gran esfuerzo de todos, digamos, de la universidad, de la facultad y del departamento. También de los estudiantes, con mucho apoyo de los estudiantes de la carrera y de los docentes. Y seguimos haciendo esto, se ha convertido ya en una tradición en toda la Argentina, viene gente de toda la Argentina y nos pone muy contentos. A propósito de nuestro país, hablando de ciencias informáticas, vinculándolo con desarrollo tecnológico, soberanía tecnológica, ¿cómo visualiza usted la posición que tiene nuestro país en el abanico latinoamericano mundial? Bueno, Argentina tiene, digamos, una posición relativamente buena, ya que tiene muy buenos profesionales, tiene muy buena materia, digamos, en cuanto a las personas, en cuanto a los estudiantes, y a los investigadores, no hay a los docentes. Ha tenido años en los cuales la inversión quizás no ha sido la que uno puede esperar, como pasa en casi todas las actividades. Pero, digamos, se está tratando de revertir eso. Hay cierta inversión, digamos, hay gente que ha hecho, digamos, hay empresas locales, por ejemplo, en Río Cuarto, puedo hablar un poco más de la zona local. Hay varias empresas que están surgiendo de software, por ejemplo, y muchas de esas empresas tienen a grados nuestros, lo cual quiere decir que nosotros tenemos una actividad que es importante para la región y nos pone contentos. Y yo creo que con el tiempo eso va a tener cierto impacto en la sociedad.